hey amigos cómo están espero que estén muy muy bien el día de hoy les traigo un cuento que nos va a hacer echar a volar nuestra imaginación está muy divertido se llama la vendedora de nubes de elena potiauska si es que se dice así era este cuento que les voy a presentar que van a estar viendo en el vídeo es una adaptación de fernando la puente garcía entonces pues espero les guste mucho y que se diviertan con él vamos a verlo en el mercado los vendedores llevan sus centavos amarrados en un pañuelo y otros los cargan en su mano hay que cuidar el monedero porque los jitomates están caros y la lechuga más huele a botana a maíz tostado a cebolla a cilantro a hierbas del monte huele bonito los vendedores ofrecen sus costales de naranjas sus sandías su chile poblano que brilla de verde y sus montoncitos de semillas de calabaza entre los puestos llenos de mercancía uno está vacío abajo de la manta rosa una niña está parada y espera bueno niña y tú que vendes le dice un señor a la niña yo esta nube dice la niña cual nube le dice el señor la que está allá arriba dice la niña donde dice el señor aquí encima no la ve dice la niña el señor el señor voltea arriba y ve que una nube espera a una distancia exacta niña las nubes no se venden le dice el señor pues yo la tengo que vender porque en mi casa estamos muy pobres dice la niña yo soy licenciado niña y puedo decirte que las nubes no son de nadie por eso no se pueden vender dice el señor pero esta sí es mía me sigue a todas partes dice la niña en primer lugar como te hiciste de ella le dice el señor una noche la soñé y tal como la soñé amaneció frente a mi puerta le contesta la niña con mayor razón quien vende sueños la juventud de ahora anda loca dice el señor y se va tras él una señora se detiene lleva puestos unos collares tan largos que casi no la dejan avanzar y brillan tanto que lastiman los ojos a ver de qué es tu nube le dice la señora de agua señora le contesta la niña es de otro país dice la señora no señora es de aquí le contesta la niña la señora arruga la nariz le puede regar su jardín le puede adornar la ventana de la sala le dice la niña para que parezca cromo dios me libre las nubes son anticuadas tu nube no tiene nada especial dice la señora para después irse la niña le sonría a la nube para animarla olvida lo que dijo la señora le dice la niña y todavía está con la cabeza hacia arriba cuando un político de traje le dice creo que tu nube niña puede ser un elemento muy bueno en mi campaña para diputado sabe escribir letras en el cielo le pregunta el político depende cuáles letras contesta la niña las del nombre del candidato le dice el político todos las verían escritas de la ciudad si vienes mañana al centro a la sede del partido cuando en eso la niña lo interrumpe o no señor yo al centro no voy y menos a una oficina ahí hay mucho smog del más denso y negro y se metisna mi nube te pago buen precio le dice el político no señor fíjese que no le contesta la niña el político se da la media vuelta y se va muy enojado la niña permanece una hora en medio de su puesto nadie se acerca a pesar de que grita mucho sin parar quien quiere una nube quien compra una nube una nube limpiecita sin smog hasta que se cansa y empieza a hablar con ella misma en voz alta que hambre lástima que no me pueda comer un pedazo de nube y al oírla un soldado la interrumpe de que habla sola niña que tanto murmuras le dice el soldado le está hablando a mi nube capitán le vendo esta nube una nube de verdad dice la niña una nube no lo había yo pensado pero podría servir para esconder mis aviones nadie se atrevería a sospechar de una nube tu nube sabe acatar órdenes le dice el soldado no ella no pelea dice la niña entonces si no es para la guerra no la quiero hasta luego dice el soldado y se va en eso un vagabundo con su moral deshilachado y su sombrero agujerado ha escuchado la plática con el soldado y le sonríe a la niña y esa nube niña es tuya le pregunta el vagabundo sí señor como lo adivinó le contesta la niña pues por el mecatito del cual la traes amarrada yo también de niño tuve una nube y la llevaba jalando como un globo solo que se me perdió con la edad se le van perdiendo a uno las cosas le dice el vagabundo un estudiante de mezclilla se metió a la conversación a ver niña si te la compro la nube como me la llevo dice el estudiante pues desamarro el cordoncito y usted la jala le contesta la niña y en donde la meto en mi casa no va a caber dice el estudiante si cabe como no si cabe nosotros somos siete y vivimos en un solo cuarto yo en la noche la meto en una botella para que no ande nomás flotando por ahí arrimándose a otras puertas vayan a decir los vecinos que lo que quiere es que le regalen un taco le dice la niña bueno y que come dice el estudiante airecito pero de limpio le dice la niña pero en la mañana como le hago si tengo que ir a clases dice el estudiante nomás destapa la botella la nube sale posteza se estira se alisa la falda se esponja y ya la puede usted sacar al patio para que se vaya para arriba de nuevo dice la niña ¿cuánto quieres por ella? le dice el estudiante dos setenta y cinco nomás cuídela usted cuando hay tormenta porque se inquieta mucho se pone negra de coraje porque ya le anda por irse con las otras eso es lo único dice la niña el estudiante se amarra el cordón a la muñeca y la vendedora le da un jalón diciendo vete nube el vagabundo y la niña se entristece ¿para qué vendiste semejante tesoro? lástima lástima le dice el vagabundo a la niña ahora mismo voy a recoger los palos de mi tendido para ir a comprar comida dice la niña la niña y el vagabundo enrollan el toldo cuando de pronto regresa el estudiante esta nube a cada rato me jalonea es muy latosa por poco y me rompe el brazo mientras salíamos del mercado se comportó pero ahora ya no la aguanto es muy aburrida dame mis dos setenta y cinco le dice el estudiante a la niña inmediatamente la niña vendedora le tiende los brazos a la nube y mi dinero se enoja el estudiante aquí está aquí está es que la nube no quería ir y yo la obligué y no es bueno forzar a las nubes dice la niña la nube baja hasta quedar a los pies de la niña el vagabundo contento ordena súbete rápido dice el vagabundo que vamos a hacer dice la niña irnos de viaje darle la vuelta al mundo yo sé de eso que no ves que soy un vagabundo vamos a soñar que es lo mismo que viajar las nubes son muy sabias y al ratito cuando nos cale mucho el hambre bajaremos a cortar elotes tiernos súbete súbete pero pícale tú también nube dice el vagabundo la nube se levantó graciosamente llevando en sus brazos a la niña y al vagabundo y antes de que los marchantes y las señoras que regatean en el mercado pudieran alzar la vista y hacerse cruces habían desaparecido en el horizonte muy bien amigos pues con esto terminamos el cuento del día de hoy espero les haya gustado mucho que se hayan divertido y pues nada compartanlo que echen a volar su imaginación vendiendo nubes y demás ustedes cuéntenme han vendido algo que no se pueda vender que tengan muy buena tarde nos vemos bye bye